Hola, hola, bienvenidos a Super Toilet Brawl en primer persona, bienvenidos con un nuevo hoy chicos Y hoy vamos a estar probando el pase de batalla número 3 que acaban de meter al juego con nuevos personajes Vamos a ver todo el tema de las habilidades, todos los poderes y también si estaría valiendo la pena También estoy metiendo nuevos modos de juego, ni mare, entonces va a estar bastante difícil estarse lo pasando todo Sin más, vamos a comenzar y acá estamos con primer persona cabezón y vamos directamente al tema de la tienda Listo, Toilet Pass y acá efectivamente teníamos pase de batalla número 3, acá tenemos todos los personales Ya los tengo todos y tendríamos como un titan si ya mejorado de 5 estrellas, bastante épico para estar sacando Aparte de eso, muy importante, el tema de las tiendas, las cajitas estuvieron mejorando el tema de las animaciones Metieron nuevas cosas, autoabrir, abrir rápido, listo, entonces vamos acá, abrimos Y acá efectivamente tendríamos, pasar eligiendo, vamos a darle acá, abrir rápido, de una se va y autoabrir, listo Básicamente sería así, se va derechísimo para que nos estemos ahorrando tiempo, listo Y aparte tendríamos un nuevo sistema de pity que cuando le damos, pues básicamente nos dice Cuántas veces tendríamos que estar abriendo cajas para que nos den uno de estos titanes Entonces está bastante genial, ya que no simplemente vamos a depender de la suerte Sino que tantas veces abramos las cajas, lo podríamos estar consiguiendo con estas aperturas acumuladas, vale Entonces está bastante épico para que no perdamos tanto tiempo o también tanto dinero Sino que ya sabemos que si en 150 no lo hemos conseguido, pues ya lo podemos estar reclamando Alguno de estos dos, obviamente apenas lo reclamemos se estará reiniciando Y muy importante, si no sale antes, pues ya estaríamos ahorrando algunas tiras Que podemos estar utilizando para sacar al otro titán, listo Entonces está bastante épico para que tengamos esos personajes ya completamente asegurados, vale Es bastante buena idea, vamos a darle atrás y vamos a estar probando los nuevos personajes Que estuvieron metiendo al juego, vamos directamente al modo caos Cuando pasemos el modo caos en la unidad número 45 más o menos Ya nos estaría apareciendo la opción de seguir en el modo endless O también muy importante pasar al modo mismare Entonces ya depende de cada uno como lo quiera estar utilizando Vamos a utilizar la primera unidad que haría la tostadora Le vamos a darle a spawnear, vamos a darle modo caos Y acá en el modo caos tendríamos la primera tostadora chiquitica Bastante pequeña, mírenla, mírenla, toda elegante Así estaría viendo, creo que en el video es que tendríamos puñito normal Hasta el momento todo sin problema Y aparte tendríamos doble tostadora, vamos a ver que hace Ok, lanza como las tostadas, hirviendo, encendidas Ahí estarían y básicamente servirían como proyectiles Está bastante épico, cuidado que nos pueden estar eliminando acá Entonces tenemos que tener bastante cuidado Pero esta sería la tostadora suprema, la primera que estaríamos teniendo Vamos acá, lanzamos misiles, vamos eliminando Lo bueno es que como está a larga distancia pues podríamos estar eliminando Sin que nos estemos arriesgando a que nos quiten vida Ahí vamos eliminando sin problema Vamos a estar evolucionándola, aunque está bastante bonita Me gusta el look elegante que tiene Está bastante épico Pero vamos a hacerla evolucionar a la segunda unidad Vamos acá al tema de inventario Y vamos a ver, big, listo, tostadora Vamos a ver, 850 puntos de vida Este ya sería más grande, viene con un traje elegante de negro Vamos a ver, tostadora Ahí lo lanzamos, estaríamos quitando creo que un poco más de vida Ahí está, tendríamos el tema de patadita Que digamos que fue como lo adicional que le estuvieron metiendo Y podríamos estar utilizando pistola igual que todas las unidades Entonces digamos que simplemente tendría una habilidad adicional Pero el resto no es que tenga mucho Sin problema vamos avanzando acá Acá lo tendríamos La big, tostadora, o tostadora grande Vamos acá patadita sin problema Vamos eliminando ahí Vamos, ah, tenemos salto Salto bastante grande Esto ayuda demasiado a que los esquinos nos estén agarrando desprevenidos Sin problema vamos acá saltando Y así vamos cogiendo más distancia 850 puntos de vida Vamos a darle a inventario Y vamos acá hasta lo evolucionando a la tercera unidad Vamos a ver Tostadora suprema 2.900 puntos de vida 3 estrellas de rareza Hola, este sillón es gigante Mírenlo, mírenlo, mírenlo Vamos a ver Doble tostadora Ok, ya es un golpe mucho más grande Y patadita Ahí sí estaríamos pateando a muchísimos esquíes Bastante, bastante grandes Listo, ahí se van yendo para atrás Acá tenemos tostadora Ahí vamos Entonces tendríamos ataque a larga distancia Y ataque a corta distancia Vamos a ver hasta qué distancia podemos estarlo tirando Vale, vale, esto está rotísimo Tenemos muchísima distancia para estarlo tirando Para estar eliminando a muchísimos esquíes Ahí sin problema Excelente, vamos avanzando Vamos eliminándolos ahí con la big tostadora Listo, excelente Vamos que caigan, que caigan Los esquíes grandes tampoco estarían aguantando Vamos acá tostadora Tiremosles explosivos Bien, bien, bien El parecer es como la habilidad que hace muchísimo más daño Ahí estarían cayendo Listo, sin problema Pasamos a la habilidad número 4 Y vamos a estarnos colocando a tostadora suprema 2.0 Así como lo oyen Ahí lo tendríamos Bastante épico Vamos a colocarlo 4 estrellas 4.650 puntos de vida Doble tostadora Oh, lola Es que es gigante Está bastante épico Vamos a ver Que tendríamos acá Cañones Pero cañones de tostadora En serio Y doble cañón Ok, vamos eliminando ahí Vemos que cuando utilizamos el doble cañón Salen tostadoras volando Bastante épico Entonces todas estas unidades serían de larga distancia Lo cual es demasiado bueno Porque nos va a estar ayudando a que no nos hagan prácticamente nada de daño Sin problema Y podamos estar avanzando Acá los tendríamos Vamos eliminando acá Listo Ahí van cayendo Misiles Y quinta habilidad Otros misiles Señores Ahí van cayendo rápidamente Y en caso de que no tengamos misiles Pues patadita Acá los podríamos estar tirando para atrás Acá la tendríamos Big tostadora 2.0 Bastante épico Bastante bonito Con sus cañones Vamos acá Olíada número 5 Y vamos a estar evolucionando Creo que ya serían todas las habilidades Cierto Vamos a ver Eliminamos acá tostadora Ah, podemos saltar altísimo Eso está bastante genial Prácticamente ningún esquí Se nos va a poder estar acercando Vamos eliminando ahí Rusheando con todos Para que estén cayendo Y vamos a estar evolucionando ya a la unidad final Vamos a abrir acá Y vamos a buscarla Sería el Supreme Tabla Vamos a ver 5 estrellas 7777 de vida Vamos a ver Hola, qué bonito Miren el sable Es como un chair titan Corre rapidísimo No salta No salta alto Pero tiene doble salto Miren Pau y Pau Listo Salta bastante genial Tiene un rango Rango meter Vamos a estarlo viendo Y vamos por acá Láser Prácticamente parece demasiado al chair titan Podríamos estarlo quemando Listo, bien Tendríamos láser Vamos a ver Recarga Le mete toda la potencia Es que se parece demasiado al chair titan Lo único es que ahorita Sí lo podemos estar consiguiendo Miren esta locura Y cañones Vamos a ver Está bastante, bastante bueno Lo único que veo es que Al parecer No utilizamos la daga Ah no, sí, 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 sí Ahí la tendríamos ¿Vale? Ahí estamos recargando 14% de la habilidad final Creo que esta habilidad final Se recarga más rápido Con el tema de utilizar la espada Listo Ahí vamos recargando un poquito Quita demasiado Está bastante roto Volar no podríamos Listo Pero ahí vamos eliminando A todos los esquivis 20% ya vamos a estar acumulando Aquí en un momentico Bastante épico Mírenlo Hola Está bastante genial Vamos acá Eliminamos Eliminamos a todos los esquivis Sin problema Hola, hola, hola Vamos partiéndolos a todos Super explosión Y vamos acá partiendo Excelente Pasamos a la oliva número 10 Llevamos 31% De esta belleza Que tenemos acá Recargando Vamos, vamos, vamos Este láser que tenemos acá Sería naranja Mientras que el del chair titan El titan cilla Sería como amarillo Entonces ahí tenemos Como un poquito de diferencia El tema del daño Lo veo bastante bien No veo mucha diferencia Con el chair titan Creería que sería Como el mismo daño Solo que esta es como Una versión mejorada Está bastante potente Miren esto Como va quemando A todos los esquivis Sin problema Y el que más me gusta Sería el cañón Definitivamente es una locura Pao Como estaría estallando A todos los esquivis Ya vamos a llegar A la mitad Del porcentaje Para estarlo transformando Bastante bien Aparece un Jackson Toilet Vamos a estarlo tombando acá Que vemos, que vemos, que vemos Ahí que vayan cayendo Sin problema Explosión 50% ya El doble salto No lo habíamos visto En el juego Si no estoy mal Primera vez Y que corre bastante Bastante rápido Eso ayuda demasiado Estar eliminando muchísimo Esquivis DJ Toilet Ahí va cayendo Excelente Ya número 16 Listo Tombando ahí G-Man Toilet Ahí nos estamos agarrando Lía número 17 Aguantando con todo Mi cañón favorito Vamos Cayó inmediatamente Los que están alrededor de él También 73% Lía número 20 Salen los más fuertes Vamos acá Quemando Eliminando a las sierras Más que todo Que así nos parten Vamos acá Cañón Tiene 32 mil Listo Le quitamos la mitad Vamos, vamos, vamos Eliminando acá Daguita Cortémosle en pedazos Bien Hola, hola Me están quemando Me están quemando Cuidado Cañón Excelente Vamos por acá Vamos, vamos, vamos Eliminando ahí Sin problema Listo Ya tenemos el 100% Para estarlo sacando Vamos a ver Acá lo tendríamos Y lo activamos Oh Miren que bonito Está bastante épico La nueva versión Endemoniada Me imagino que estaría aumentando Todo el tema de habilidades Acá tenemos Oh, tiene calaveras Acá como en los extremos Bastante bonito Vamos acá Miren, miren, miren Como se le acerca Y todos estarían cayendo Vamos acá Explosión Bien Miren, el diseño Está bastante genial Tiene calaveras En los extremos Entonces Se ve bastante imponente Aparte las calaveras alumbran Vamos acá Espadita Vamos a quemar por acá Tendríamos como el daño Aumentado al doble Más o menos Acá lo tendríamos Miren esto Bastante épico Y este pues sería La versión final Muy parecido al Cher Titan Como les decía anteriormente Apareció el DJ Vamos a estarle eliminando Acá rapidito Es que miren Es una locura De Titan Seguramente lo quiera Estar probando Contra el modo Nismare Entonces Denme acá en los comentarios Si quieren que Esté haciendo ese reto De este Titan Solo Oh, se los quemó a los dos Un momentico Este Titan solo Contra Nismare A ver que tal Le estaría yendo A ver si sobrevivimos O a ver si hasta Lo pasamos Entonces Sería un reto Bastante, bastante genial Desde el punto de vista Este nuevo pase de batalla Está demasiado épico Viene con un Cher Titan Mejoradísimo Bastante, bastante épico Entonces déjenme acá En los comentarios Que tal les estuvo pareciendo Las nuevas unidades El nuevo pase de batalla Pero como les digo Desde mi punto de vista Es que miren esto Está bastante, bastante roto Con todas estas unidades Que vienen a romper Todo el juego Señores Vale muchísimo la pena Entonces les recomiendo Que estén completando Todo el pase de batalla Para estar desbloqueando A todas estas nuevas unidades Si les gustó el video Y si invirtieron bastante Pueden darme un grosso like Aca O se puede suscribir al canal Para recibir todos los videos Que hoy se ven hoy Deremente Pueden activar la campeta Para no perderse ningún video Pueden guardar este video Con sus amigos Porque creo que les va a gustar Y sobre todo Les va a servir demasiado Para que sepan Todas las habilidades Y todas las nuevas unidades Que tendríamos Dentro de Super Toy Story Y chau chau